Hemos venido acá en presencia de todo el hospital Noti, de todo, no solamente el Noti, acá está representado todo en la periferia, que está mucho más grave que el Noti, ahora ya llegó al Noti el problema, pero en realidad los más afectados son las periferias, para decir que la niñez está en peligro, que como dice ahí, en peligro de muerte, porque no acceder a la salud es poner en riesgo la salud de los niños, y no vamos a permitirlo, y los pediatras, y los especialistas, y los profesionales dedicados a la niñez han decidido hacer una denuncia, vamos a hacer una denuncia hoy a las 11 de la mañana, en el juzgado, en el Poder Judicial, en la subdirección de niñez y adolescencia, justamente porque creemos que tienen que entrar el resto de los poderes a averiguar qué está pasando, y esto tiene que ver con una falta de política de salud de la provincia de Mendoza, que venimos bregando durante cuatro años, ustedes nos habrán escuchado decir que el hospital no puede ser de cuatro horas, que los profesionales deben tener mayor dedicación, de que tienen que pasarnos los listados para mayor dedicación, de que debemos pagar las especialidades, de que las residencias deben ser reconocidas para la clase. Ha sido la verdad que hemos tenido que amenazar todo el tiempo con medidas de acción y con medidas de fuerza para poder lograr o que entendieran que esto tiene que ver con una política de salud y que tiene que ver con que los profesionales se van, se están yendo. La verdad que un profesional, después de 12, 15 años de especialización, es requerido en el resto del mundo. ¿Mayormente pediatras? Mayormente pediatras, es una de las grandes especialidades que, es más, han quedado hasta de las residencias ahora para estudiar pediatría, se han inscrito solo 11 de 50 y pico vacantes que había, cuando en realidad antes faltaban y se luchaban para entrar en este hospital. Pero se cansaron de la explotación, del maltrato. Estar en una guardia acá es estar con mil pacientes sin poder ejercer la pediatría, porque eso no es ejercer la pediatría, y no solamente hablo de pediatras, estoy hablando de superespecialistas, del laboratorio, de salud mental. O sea, acá hay un cartel que dice no hay más turno para salud mental, venga el año que viene. O sea, los chicos no están accediendo a eso. Bueno, la verdad que es tan grave como eso. Claudia, ¿van a un paro el día viernes? La verdad que hemos anunciado un paro para el día viernes, 24 horas, con progresión, para que si no se da solución será 48 horas la otra semana y 72 la otra. Porque, bueno, no nos queda otra. O sea, lamentablemente han cobrado el sueldo de hoy, que la escuché a la ministra esta mañana, y le quiero decir a Ana María de Nadal que los residentes no cobraron el rescalafonamiento. Eso que usted dice, que es política suya, le quiero avisar de que no cobraron, y de que no llegaron las mayores dedicaciones, y de que no se presentaron en la semana pasada para elevar los listados con mayor dedicación para trabajar más. Porque ni siquiera es para ganar más, es para trabajar más. Gracias. Bueno, hasta allí la palabra de Claudia Iturbe, entonces hablando en conferencia de prensa desde aquí, desde el hospital Humberto Noti, entonces donde se han agrupado varios referentes también de la salud y también referentes del sector de Ampros. Entonces, en este lugar, anunciando también un paro para el día viernes, Noelia.